Llevamos hasta la fecha de hoy un 71% de ocupación, de media. Tendo en cuenta que abril fue regular, mayo un regular y se habla media del 71%. Hace dos o tres años el mercado alemán en la vivienda turística, exceptuando zonas de Calador y Poyensa, era prácticamente un 80 o un 85%. Ahora el mercado alemán en global no creo que sobrepase el 60%. Se ha ido sustituyendo por otro uno de los mercados, como es el americano, francés y sobre todo países del este también. Eso con relación a Mallorca, con relación a Ibiza y Formentera, el mercado alemán ha bajado, el mercado británico ha subido, el holandés y belga y suizo ha subido y el español ha bajado. El italiano también ha subido un poco.